Hoy supe de ti Hoy supe de ti y yo comprendí cuánto te quería En cuanto decías lo que eras para mí yo no te mentía Hoy supe de ti, supe que estás bien y te sonríe la vida Y también comprendí que si te perdí la culpa fue mía ¡Apico y para! Hoy supe de ti Hoy supe de ti, me hablaron de ti y quise buscarte Corré a los lugares que tú frecuentabas, no pude encontrarte Como no te vi, mis ojos tal vez se nublaron un poco Hoy supe de ti, supe que estás bien y yo sigo de loco Por errores de la vida voy perdido como un loco Hoy supe de ti, tú estás bien y yo sigo de loco Me hablaron de ti, mujer, tú sigues bien y yo muriendo de a poco Hoy supe de ti, tú estás bien y yo sigo de loco Camino, camino y no encuentro a mi amor Como hay esperanza, me siento mejor Hoy supe de ti, tú estás bien y yo sigo de loco Pero la busco por toda la ciudad Y allí no está, no está Con sabor a costa brava, papá ¡Dice! ¿Dónde estará? ¡Aquí va! ¡La busco! ¡No! 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 Yo la tuve entre mis brazos, le di en el estar de mi amor Hoy supe de ti, pues también y yo sigo de loco Hoy te sonríe en la vida, más no sana mis heridas Hoy supe de ti, pues también y yo sigo de loco Y loco, y loco, y te repito que estoy bien loco Hoy supe de ti, pues también y yo sigo de loco Te hablaron de ti, mujer, tú sigues bien y yo muriendo de a poco ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!